Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale me gusta The Xerlingo Project en Facebook donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. 611-620 Soon. Pronto. As soon as you can. Tan pronto como puedes. As soon as you can. Pronto. Soon. Culture. Cultura. Your culture is beautiful. Tu cultura es hermosa. Your culture is beautiful. Cultura. Culture. Billion. 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 Mil millones. One billion is equal to one thousand million. Un billion es igual a mil millones. One billion is equal to one thousand million. Billion. Mil millones. Billion. Chance. Oportunidad. Opportunity. Take a chance. Toma la oportunidad. Take a chance. Oportunidad. Chance or opportunity. Brother. Hermano. He is my brother. He is my brother. Él es mi hermano. He is my brother. Hermano. Brother. Energy. Energía. I need more energy. I need more energy. Necesito más energía. I need more energy. Energía. Energy. Period. Period. The period is ending. El periodo está terminando. The period is ending. Period. Period. Course. Curso. The English course was easy. El curso de inglés fue fácil. The English course was easy. Curso. Course. Summer. Verano. Last summer was amazing. Verano. El verano pasado fue genial. Last summer was amazing. Verano. Summer. Less. Menos. I have less money than you. Tengo menos dinero que tú. I have less money than you. Menos. Less. Menos. 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 Gracias.